La última vez, tú me dijiste que me daba y que pa' atrás no ibas a volver Desde que tú te recibí una llamada y eras tú otra vez Tú que pensabas que por este mundo se me iba a virar al revés ¿Qué mal te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próvate como tu bolito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la vuelta que te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próvate como tu bolito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la vuelta que te cayó Abrazo yo las de la puerta, tu día la anda suelta Por ahí revuelta, tu tera pero hay uno de respuesta Dicen que ahora claro nada cuesta Pero gasta de todo lo de maco y de la renta Ya llegó mi tiempo Como chique semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como chique semanal yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próvate como tu bolito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la vuelta que te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próvate como tu bolito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la vuelta que te cayó Imagina, cambia tu cuenta de usuario que va a ser necesario No te voy a pillar en la sesión de comentarios Porque tú no, no te vas a pedirte Pero no te voy a pillar en la sesión de comentarios Ya llegó mi tiempo Como chique semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como chique semanal yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate como otro pulito pero al final no te resuelto ¿Qué pasó? Ahora la vuelta que te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate como otro pulito pero al final no te resuelto ¿Qué pasó? Ahora la vuelta que te cayó La última vez Tú me dijiste que me voy a vivir para atrás Me ibas a volver De repente recibí una llamada y eras tú otra vez Tú que pensabas que por este mundo se me iba a mirar al revés ¿Qué más te fue? ¿Qué pasó? Próbate como otro pulito pero al final no te resuelto ¿Qué pasó? Ahora la vuelta que te cayó ¿Qué pasó? Próbate como otro pulito pero al final no te resuelto ¿Qué pasó? Ahora la vuelta que te cayó ¿Qué pasó? Ahora la vuelta que te cayó ¿Qué pasó? Ahora la vuelta que te cayó ¿Qué pasó? Ahora la vuelta que te cayó